¿Moto? ¡Ay, tengo sueño! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! Sortea todo, güey, que estoy. ¿Qué onda? ¿Hola? No, ¿qué dices? ¡Uy, lalá! Cuídate mucho, Quique. ¡Excelente noche! ¡Nos vemos mañana! Lo malo es que con dinero me iba... ¡Ah! ¡Con ese dinero! ¡Ah! Pero pues al final no tiene nada de malo porque yo creo que, o sea, a lo mejor la moto tal vez la ocupes más que la PC, ¿no? La moto la puedes ocupar para transportar y todas esas cositas y... Y pues la PC, ¿no? ¡Ay! Yo digo que está bien. Hiciste una buena... Un buen trabajo. No. No, 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 no. No lo estoy diciendo que no me necesitas... Hijo de la guayaba. ¡Hijo de la guayaba! No puede ser que digas esas cosas Se pone a llorar Y se peta una conde bebé Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Irfe ¿Dónde estará? A ver, vamos a ver Ok Estamos casi a las 12 de mi punto Pero no lo logro ver No sé si esta es la mejor opción No No, puede ser No, yo creo que ya estuve No, Efe, no pudimos No pudimos llegar Efe Traté, pero traté, traté, traté Traté, pero no pude Nelson, perdón No pude llegar hacia donde estabas Una disculpa Vale, chicos Yo creo que ya nos vamos a descansar Eh, ya Ya, toca ir a dormir Mañana, ay, ojalá mañana pueda hacer un stream temprano Mañana voy a hacer todo lo posible Pero hacer un stream temprano Y a sortear la última tarjeta que tenemos, ¿vale? Una disculpa, Nelson No pude ir hacia donde estabas Mira, ahí me quedé Estabas aquí a las 12 Y yo me quedé aquí Mira, ahí me quedé aquí Estabas aquí Y yo estaba grande Vale, chicos Ya me voy a dormir Que tengan una excelente noche El vato de la vice El vato de la vice Y gracias por tu rex Nos vamos a dormir Que tengan una excelente noche Mañana un maravilloso día Mañana Eh, eh Sigan habiendo sorteos Y pues Nos vemos mañana Bueno, ojalá pueda ser mañana Este temprano, ¿vale? Cuídense mucho Ni quería jugar contigo Ay, es que de corazón Te dije que estaba cansadita Nada más Hacía el sorteo y me iba Pero me quedé Me quedé jugando Porque había chicos Que estaban farmando puntos Pero no pude llegar con ninguno Qué triste Vale, chicos Excelente noche Nos vemos mañana ¿Vale?